Voy a presentar un poco el evento. Bienvenidos a todos. Yo soy Constanza, responsable de Utopic School, que es el ecosistema de aprendizaje que tenemos dentro de Utopicus. Este es un evento que organizamos cada mes, es de Utopicus, que es la red de co-working referente en España, aparte del grupo colonial. Tenemos alrededor de 15 espacios flexibles entre Madrid y Barcelona. Y también somos parte de una iniciativa que luego explicará muy bien Rafa, que es el Observatorio del Teletrabajo. Y estamos acompañando justamente a las compañías grandes y pequeñas un poco en esa transición de trabajo flexible. Y este es un evento que organizamos cada mes, un poco para sacar a la luz nuevas tendencias de gestión de trabajo, de recursos humanos, de nuevas formas de trabajar y de liderazgo. Y este mes hablamos del futuro del teletrabajo y un poco de las organizaciones líquidas. Tenemos un... esta vez tenemos a Santiago García, que es el fundador de Future for Work Institute. Hola, Santi. Que hará la entrevista. Solamente termino de presentar el resto de ponentes. Tenemos a Andrés Ortega, Head of Employer Experience de ING. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Natalia Aris-Kuren. Lo dice bien. People Digital Transformation and Communication Director de Zambon Pharma. Rafa de Rabón, que es el CEO de Utopicus. Y Soledad Verbegal, que se conectará en breve, me imagino, que es Head of Corporate de Actu. Entonces, bueno, como veis, tenemos tanto... la idea es tener la perspectiva tanto de casos prácticos, ¿no? De empresas que nos cuentan un poco cómo están enfrentando este momento y cómo se están transformando en organizaciones flexibles como más de dos, digamos, referentes más del lado de la solución, ¿no? Como el coworking y la Actu, que es una empresa de inmuebles flexibles. Así que, bueno, sin nada decir mucho más, Santi, te dejo ya a ti el liderazgo y en cuanto se conecta Soledad, la añado a la conversación. Fantástico, Costanza. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos los que nos estáis escuchando este desayuno virtual, ¿no? Este Inspiring Workplaces de Utopicus. Bueno, para mí la verdad es que, lo primero de todo, también agradecer a Utopicus la invitación para moderar esta conversación, ¿no? Este desayuno, porque además coincide que estoy aquí con personas con las que hemos tenido contactos en diferentes momentos de nuestras vidas profesionales y yo creo que esto, pues lo que tiene que hacer es facilitar esta conversación, ¿no? Decías entrevista, yo no quiero que esto sea una entrevista, esto tendría que ser como si estuviéramos tomando un café en un desayuno y hablando sobre el tema al que queréis dedicar la sesión que precisamente es el futuro del teletrabajo, ¿no? Es un tema que está ahí encima de la mesa, es un tema que está encima de la mesa para las empresas que lo estáis viviendo, lo habéis vivido pues con una cierta intensidad los meses de confinamiento, ahora lo estáis viviendo con otra, veremos con qué intensidad lo vivís en el futuro. Y luego, por otro lado, yo creo que también es muy interesante la perspectiva que puede hacer Rafa, que le tenemos aquí, desde un doble punto de vista, yo creo que por un lado está el punto de vista del Observatorio del Trabajo a Distancia, en el que también participamos nosotros y que es una iniciativa nacida de su impulso y orientada a crear sensibilidad entre el mundo, no solamente el mundo político, sino entre la sociedad en general de las ventajas y oportunidades que nos puede dar esta fórmula laboral, pero luego también desde la perspectiva de CEO de Utopicus, de una red de espacios de coworking que representan de alguna manera esos terceros espacios que no son ni el hogar ni la oficina, que están ahí en medio y que de alguna manera la ley, y hablaremos de la ley también, pues se ha olvidado un poco de ellos, de la posibilidad de que la gente no necesariamente trabaja o en su casa o en su oficina, sino que también se puede trabajar en otro. A mí de todas formas me gustaría empezar con la práctica de las empresas, aquí tenemos a Natalia y tenemos a Andrés, que vienen de empresas de muy diferentes sectores, o sea, son realidades muy distintas, y yo creo que una forma de empezar es que nos expliquen, Natalia y Andrés, pues primero, cómo habéis vivido este pico de teletrabajo forzoso, si es que se puede llamar teletrabajo a lo que hemos vivido estos meses atrás con el confinamiento, cómo lo estáis viviendo ahora y qué planes tenéis al futuro. A mí de todas formas también sí me gustaría para iniciar, marcar un poco el tema del trabajo a distancia, o sea, que aquí estamos hablando, es un tema que nos impacta a todos los que estamos aquí, a los que estáis escuchando, pero también contextualizándolo en la realidad del mercado laboral español, que es el que nos ocupa a nosotros, pues entender también que estamos hablando de una modalidad laboral que hoy por hoy sigue afectando a una minoría. Pensad que en el mayor pico de trabajo a domicilio, que esto fue en los meses de abril, durante el segundo trimestre de este año, pues no llegaban ni al 20% de la población ocupada los trabajadores que trabajaban desde su domicilio. El resto de la gente sigue trabajando por ahí, por las calles, las fábricas, prestando servicios, o sea que yo creo que es importante también contextualizar esto. Así que, si os parece, pues Natalia o Andrés, alguno de los dos, nos contáis vuestra experiencia con el teletrabajo forzoso. Como queráis, empieza Andrés, no sé, ahora parece que los bancos están más de moda, ¿no? Con esto, que están un poco más revueltos, a ver cómo lo lleváis. Bueno, un placer estar aquí con todos vosotros esta mañana y compartiendo este tipo de reflexiones y de experiencias. Cuando me preguntas por el teletrabajo forzoso, ¿quieres que te cuente la verdad? ¿O quieres que diga una respuesta políticamente correcta? Te lo dejo a tu criterio. A ver, yo creo que hemos confundido, la primera reflexión es, creo que hemos confundido los términos. Es decir, creo que hemos empezado a hablar de manera generalizada de teletrabajo, y digo de manera generalizada, porque ya había muchas organizaciones que hablaban de trabajo remoto, de modelo de trabajo flexible, etcétera. Pero desde el mes de marzo lo que hemos vivido es una situación a la que creo que se le puede llamar de cualquier manera menos teletrabajo. Esa es mi opinión personal. Creo que hemos vivido más en una gincana que en un concepto de trabajo en remoto real o que se pueda acercar a lo que probablemente viviremos después de la era post-COVID. Porque la era post-COVID va a llegar. Lo que pasa es que todavía no le podemos poner una fecha exacta, pero la era post-COVID va a llegar. Y había una era pre-COVID. Entonces, en la era pre-COVID el trabajo remoto era de alguna manera. En la pandemia ha sido una gincana. Y en la era post-COVID va a ser de otra manera incorporando muchos aprendizajes de lo que habíamos hecho hasta entonces y de lo que nos ha dado la pandemia. Yo creo que hablando del momento teletrabajo forzoso ha sido más un ejercicio de supervivencia que un ejercicio de teletrabajo en sí mismo. Es decir, nosotros como cualquier otra compañía tuvimos que mandar a toda la compañía a casa y eso nos permitió validar una serie de cosas. Pero justo nosotros habíamos empezado un año antes a trabajar en el diseño de nuestra práctica o de nuestro approach en términos de trabajo en remoto. Un año antes es como para enero, febrero de 2019 volvimos a empezar a plantear el meter el diseño de un marco de trabajo flexible en nuestra hoja de ruta para 2020 incorporando, fijaros lo que voy a decir, los aprendizajes que teníamos de otros intentos de diseño de ese marco de trabajo en remoto en el 2016 y en el 2017. Es decir, ni siquiera era nuestro primer intento para hacer el diseño de un marco de trabajo en remoto. Lo que sí quisimos fue hacerlo desde una perspectiva diferente que si queréis luego, por no monopolizar la conversación os cuento más detalles, que fue diseñarlo desde la perspectiva de la experiencia empleada. O sea, aplicando design thinking, diseñando prototipado, testando, midiendo y validando las hipótesis a partir de datos. Que fue algo muy interesante aplicado a cómo diseño un marco de trabajo flexible. Entonces, nuestra experiencia fue, en ese momento del confinamiento, de testar muchos aspectos que, si no hubiéramos vivido ese confinamiento forzoso, a lo mejor no hubiéramos tenido la oportunidad de medirlo, porque, desde luego, en nuestro ejercicio de diseño del experimento jamás se nos ocurrió que una parte del experimento podía ser mandar al 100% de la plantilla de la compañía a casa durante tres meses. O sea, en ningún caso, a nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido hacer un diseño con ese tipo de piloto. Entonces, ese fue un experimento obligado por las circunstancias, pero que efectivamente nos devolvió muchos aprendizajes. Y el resultado de ese experimento y ese prototipado con los empleados fue el impulsar de manera definitiva un trabajo completo, o sea, un marco de trabajo en remoto completamente flexible. Que luego, si queréis, es el que estamos trabajando ya desde septiembre. Y luego, si queréis, os cuento los detalles de cómo opera. Sí, luego nos cuentas un poco los aprendizajes que sacasteis de esta prueba de carga forzosa, ¿no? Que han supuesto, o que supusieron estos tres esforzos. Y vosotros, Natalia, ¿cómo ha sido vuestra experiencia? Muy bien. Pues, gracias por invitarme también y un placer compartir con ING y con Santi también, que Rafael no lo conocía y Soledad tampoco, pero con Santi sí que nos conocemos hace muchos años. Bueno, pues, nuestro caso es un poco diferente. Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer una reflexión, que tú lo has apuntado muy bien, Santi, es que la realidad, digamos, empresarial de nuestro país es muy caleidoscópica, porque hay empresas muy pequeñas, hay empresas de servicios donde la presencia es la que es, el bar, el restaurante, no puede mandar a la gente a trabajar o al almacén. Y luego hay grandes multinacionales. Entonces, hay muchísima diversidad de culturas. Y yo considero que estoy en un sector bastante clásico, vamos a ponerlo así, que es el sector pharma, pero ni de los más avanzados ni, digamos, de los más retrasados, sector medio. Entonces, concretamente en Zambo, nosotros tenemos una peculiaridad y es que las instalaciones estamos en el corazón de, más o menos, de Cataluña, en Santa Perpetua de la Moguda, que si no lo conocéis, pues hay una marisquería espectacular, muy escondida. Pero, digamos, el pueblo ha crecido alrededor de polígonos industriales de alrededor, no hay nada más. Estamos en mitad de, al lado del CIM del Vallés y cosas de estas. Entonces, aquí tenemos instalaciones propias, que son, esto es una empresa multinacional familiar, donde antiguamente era una fábrica y donde, bueno, tenemos unos espacios brutales. Tenemos 35.000 metros cuadrados, tres edificios, cantina propia, un bosque, jardines, salas de reuniones de 1.000 metros, de 10 metros, de todo lo que queráis. Y las oficinas con unos espacios también abiertos muy grandes. Con lo cual, nosotros para venir a trabajar aquí, durante la pandemia, lo único que hicimos fue separar 5 centímetros las mesas y ya teníamos 2 metros a cada lado, nada más. Lo demás, lo tenemos todo, de hecho, es un ambiente, un entorno muy seguro, en cuanto a higiene, etcétera. Dicho esto, nosotros ya, el año pasado, ya empezamos a trabajar en políticas de flexibilización laboral, que van más allá del teletrabajo. Es decir, queríamos flexibilizar la forma en que trabajábamos. Y entonces empezamos primero a poner en valor lo que ya teníamos, porque había muchas compañías, hay mucho desconocimiento, sobre todo por parte de los empleados que no están en la oficina central, de qué puedo hacer en caso de que tenga a mi madre, que es muy mayor en el hospital, y va a estar una semana, y claro, me turno con mi hermana, pero a la mañana puedo hacer... Entonces dices, oye, no pasa nada, pues mira, combínatelo con tu familiar, y tú trabajas por la mañana, por la tarde te vas al hospital, y si quieres trabajas desde allá, o no trabajes, que no pasa nada. Todas estas flexibilidades que ya teníamos dentro de la organización, las ordenamos y las comunicamos, y esto era el año pasado. Este año teníamos el objetivo de fomentar el teletrabajo, y vino el COVID, y nos dio una patada en el trasero a todos en esto. Entonces, bueno, ya lo que hicimos durante el COVID no es ni teletrabajo ni es nada. Fue un confinamiento durante la pandemia, punto. Yo incluso os explico mi experiencia personal, donde yo me vi muy afectada por fallecimiento de un familiar por el COVID, y además fui positiva, y trabajé en las peores semanas del confinamiento durante cinco semanas metida en una habitación. Entonces, esto fue realmente complicadísimo de gestionar el nivel de estrés, depresión, etc. Esto que viví yo lo han vivido muchísimas más personas, quiero decir que no soy única. Entonces, esto no es ni confinamiento ni nada. Y durante el confinamiento, pues hubo una situación realmente estresante para las familias, para las personas que estaban teletrabajando, para las empresas que perdían un poco el control, etc. También hay una parte importante, una lección aprendida donde tenés el confinamiento, donde en algunos casos la brecha de género respecto a las tareas del hogar, se vio más acrecentada. Alguna persona me dice, bueno, no te crías, porque yo, pues con mi pareja, precisamente fuimos a mitades. Yo tendría mis dudas. Vosotros que estáis en el observatorio del futuro del trabajo, del teletrabajo, de la flexibilidad, etc., sería un buen estudio para hacer. Porque yo realmente vi que casi todas mis compañeras con hijos en una cierta edad escolar sufrieron muchísimo más que sus maridos que se iban a trabajar porque tenían trabajos más físicos o porque estaban en el sector salud y entonces se iban a la oficina y así no estaban en casa, o porque yo estoy ocupado y tú menos y puedes ser más flexible. Estoy siendo un poco polémica, pero prefiero así animar la mañana. Y ahora estamos todavía durante la pandemia, que seguimos haciendo una flexibilización total de trabajo, pero ya tenemos la política definida para el futuro. Y aquí también cierro, porque si no vamos a acaparar prefiero que Santi nos cuente más cosas. Muy bien, muy bien. Ahí estabais los dos, ya con ciertos planes pre-COVID para seguir esta tendencia que ya veíamos a nuestro alrededor, de una mayor flexibilidad, una mayor flexibilización, si queréis, de los límites espaciotemporales del trabajo. Una de las dimensiones es el teletrabajo, evidentemente. De repente llegó la pandemia, nos puso a todos patas arriba. Ahora estáis ahí pensando cómo va a ser ese futuro o ese formato laboral futuro. Y en esto surge la ley, la nueva norma, el Real Decreto Ley 28-2020 de trabajo a distancia, todas las fases previas. Y en esto, Rafa, Soletad, Carmen, un grupo de personas inquietas, pues ponen en marcha una iniciativa que yo le voy a pedir a Rafa ahora que nos cuente un poco su origen y sus objetivos, que es el Observatorio del Trabajo a Distancia. Cuéntanos un poquito, Rafa, cómo surge este movimiento, si quieres llamarle así. Pues la verdad es que me siento... Bueno, buenos días a todos. Me siento muy identificado con Natalia porque yo también, bueno, pasé el COVID encerrado cinco semanas en una habitación. Y además, sin poder decirle a ninguno de mis empleados que lo estaba pasando como lo estaba pasando. Y el estrés que supone el estar ahí dentro de una habitación teletrabajando tantas horas en esa situación es bastante complicado. Y a raíz de ahí, como bien dices, surge esta idea, esta iniciativa, este movimiento, como lo has llamado, del Observatorio del Trabajo a Distancia, en el que sabíamos que, bueno, pues que se iba a empezar a legislar, pero teníamos miedo de que se legislaje desde la emoción, ¿no? Todos veníamos de tres meses, todos y es todos. O sea, cualquier persona que estuviese al frente de un grupo parlamentario o al frente del gobierno y tal, pues veníamos con mucha emoción acumulada y legislar desde la emoción pues nos parecía algo peligroso, ¿no? Se llegó a un acuerdo bastante rápido, ¿no? Durante los meses de verano y justo antes, pero justo antes de verano pues nosotros vimos que, bueno, que había que, por eso lo llamamos observatorio, observar, ¿no? Y salirse de ese momento de emoción y irse a un punto más racional, saber, como decía Andrés, que eso iba a pasar antes o después y que una ley no se hace para dos días, sino que una ley se hace teniendo en cuenta cómo va a ser el después, ¿no? Entonces, en ese observar, lo primero que hicimos fue, bueno, pues juntarnos un grupo de empresas de diferentes sectores, vosotros desde el Instituto también, y ponernos a ver qué es lo que se estaba haciendo fuera de España, ¿no? Siempre es interesante, ¿no?, hacer eso, ¿no? Entonces, hicimos ese primer análisis de ver cómo se estaba legislando o cómo se había legislado fuera de España, de analizar bien cuál era nuestra propia legislación, que es lo que decía nuestro Instituto de los Trabajadores, ¿no? Porque a veces, bueno, pues es interesante también ver cómo pensábamos hace unos años, ¿no? Y cómo se puede renovar ese pensamiento, ¿no?, a día de hoy con las nuevas tecnologías y con las situaciones de cambios socioculturales tan abruptos como el que estamos teniendo ahora, ¿no? Entonces, de ahí, pues, ese grupo se ha ido nutriendo, presentamos una serie de adendas a los diferentes grupos parlamentarios, a Comisiones Obreras, etc., al mismo gobierno durante los meses de redacción de esta ley y, sobre todo, fuimos dando herramientas para estas reflexiones, ¿no? La primera herramienta que presentamos fue un libro blanco donde se presentaba el análisis de todo lo que sucedía fuera de España, ¿no?, de cuáles leyes eran más restrictivas, cuáles no, se hacía un análisis sociológico o sociocultural de cuál era la situación del empleo en España, porque, como bien decía Natalia, pues, no todas las profesiones en absoluto son susceptibles de teletrabajar, ¿no? O sea, ¿cuál es, de qué estamos hablando? ¿Cuál es el volumen de potenciales teletrabajadores en este país, no? Si hablamos de un 20, un 22, un 24% de la población activa, es un volumen importante, pero no deja de ser un 20, un 22, un 24% de la población, de la potencial población activa, ¿no?, y, bueno, pues, ese documento, pues, lo han ido utilizando y se ha ido moviendo, pues, en, bueno, dentro, como te decía, de diferentes grupos parlamentarios y, bueno, hemos presentado una serie de adendas que creemos que son una serie de mejoras y ahora estamos elaborando entre todos, bueno, cada uno desde su conocimiento y desde su disciplina, pues, diferentes guías que puedan, pues, ir, como os digo, ayudando desde la parte económica, ¿no?, que siempre se está hablando ahora mucho, y, bueno, el teletrabajo, pues, quién paga la fiesta, ¿no?, y cuáles son las salas para saber quién paga la fiesta, ¿no?, bueno, pues, hemos hecho un trabajo bastante profundo y presentaremos en los próximos días, pues, una guía, porque en realidad es una guía para que en esas negociaciones colectivas, pues, los diferentes colectivos sepan, o por lo menos les ayude a esa negociación, ¿no?, eso es un poco así como resumen, luego podemos entrar en detalles si quieres. Claro, perfecto, perfecto, a mí me gustaría ahora volver a Natalia y a Andrés, ¿no?, y lo mismo, pues, que nos han contado de dónde venían, ¿no?, y cómo han pasado, pues, esta situación excepcional, porque realmente es una situación de excepcionalidad total. Mirando a futuro, cuáles son, pues, los principales desafíos que os planteáis en este ámbito, ¿no?, en el ámbito de, bueno, de normalizar el teletrabajo, signifique lo que signifique normalizar el teletrabajo en vuestras organizaciones, pues, ¿cuáles son los principales desafíos a los que os enfrentáis o a los que veis que necesitáis dar respuesta? Si quieres, cambiamos de orden y empiezas tú, Natalia. Vale, venga, pues empiezo yo. A ver, desafíos sobre el teletrabajo, muy interesante. Yo parto de la base que estoy convencida de que aquí a cinco años, cinco o diez años, no lo sé, depende de la velocidad que coja el mundo, que siga manteniendo el mundo, el concepto oficina, voy cada día a trabajar, estará bastante más diluido. Ya no se habla de equilibrio entre vida profesional y personal, se habla de integración de la vida profesional y personal. Y esto, pues, bueno, es peligroso, no sé, es decir, creo que hacia donde vamos claramente lo hemos de gestionar. Entonces, estamos intentando regularizar algo que creo que la tendencia natural, por lo menos en determinados sectores y determinados colectivos, vamos a hablar de un sector, oficinas, profesionalizado, de cualquier sector, debería desaparecer esta regulación. Porque al final lo que busca la gente es, yo voy a la oficina, es un lugar de encuentro, de trabajo, de cocreación o de coordinación de un proceso complejo y voy cuando necesito. Y cuando no, trabajo desde cualquier otro sitio. O trabajo en la oficina, pero no en mi mesa, trabajo de cualquier espacio en la oficina. Entonces, yo creo que ese es el futuro de por lo menos este segmento de, digamos, de colectivo, ¿no? de profesionales. Luego, por eso iniciaba que hay muchísimas realidades. Entonces, yo creo que el reto es ir como, cómo ir dirigiendo las organizaciones hacia eso. Con lo cual, por ejemplo, en nuestro caso, tener estas instalaciones cada día tiene menos sentido. Porque son unas instalaciones con un nivel altísimo de mantenimiento. A lo mejor los bancos se plantean, ya no solo las oficinas, sino todo el back office que tienen detrás que se pueden trabajar la mitad desde casa. Hay un ahorro en espacios y una flexibilización, pero el mayor reto de todos, yendo hacia este futuro, a mí me parece que es el liderazgo otra vez. Cómo gestionamos esa confianza, cómo gestionamos esa comunicación, esa complejidad, porque se hace todo un poco más complejo. A mí me parece que es el mayor reto que yo veo en todas las compañías. Hay gente, quizá, en unas generaciones más jóvenes que ya van a crecer profesionalmente con este nivel de complejidad on-off, presencial. Ahora me reúno aquí, ahora llevamos, digamos, en todo el mundo del agile, genial, pero digamos, como hay convivencia de generaciones diferentes y los directivos normalmente ya tienen una cierta madurez, vamos a ponerlo así, me parece que el reto más grande es cómo gestionar la confianza, el liderazgo y la comunicación y la coordinación. Fíjate que esto que dice Natalia es súper interesante porque nosotros en abril hicimos un sondeo un poco para tomar el pulso de cómo estaba viviendo, porque en aquel momento todavía estamos encerrados, cómo estaba viviendo la gente, la experiencia de teletrabajo forzoso, el confinamiento y tal. Y curiosamente por grupos profesionales, el grupo profesional que tenía una visión más negativa de la experiencia eran precisamente los mandos intermedios. Efectivamente. La gente que estaba en el medio estaban desubicados. Sí, sí, sí. Es donde más, por ejemplo, nosotros hemos tenido más rebeliones, que luego las intentas bajar, además, con un componente muy de emocionalidad. Es que yo sé que a mi jefe no le gusta, pero ¿en qué te basas? Porque es que lo hemos publicado, lo hemos explicado, lo hemos dicho, no, pero sí, es verdad que hay un componente ahí de ron ron en los mandos intermedios que yo creo que es esta parte del liderazgo que viene de arriba y que ellos tampoco a lo mejor no lo sé, no les estamos ayudando del todo a madurar en este aspecto. Yo creo que es un proceso de maduración y de evolución, pero son los más difíciles, sí. Bueno, Andrés, ¿y vosotros cómo veis el futuro? ¿Cuáles son los desafíos que tenéis encima de la mesa? Bueno, mira, a mí siempre me gusta mucho el ejercicio de proyectar el futuro, ¿no? Porque eso en... O los futuros, ¿no? Porque ahora se habla de futuros. Los futuros, ¿no? Te obliga a ir más allá del momento presente en el que te encuentras. Evidentemente, o sea, yo creo que desde un punto de vista de organización nuestro futuro ya es presente, esto no quiero que suene ahí a un formato tuit muy tuiteable y esas cosas, pero es verdad, nosotros ya estamos en un marco en ese marco que construimos en esos meses previos a la pandemia al que incorporamos los aprendizajes de esos tres meses de confinamiento, ¿no? y de Ginkana que os decía al principio y estamos viviendo una realidad en la que nos falta de alguna manera validar el impacto o la adecuación de ese marco de flexibilidad completo porque todavía estamos viviendo una restricción por medidas sanitarias en cuanto al volumen de ocupación del edificio principal, ¿no? o de la sede central que tenemos en Madrid y todavía no estamos liberando o digamos permitiendo que el 100% de los empleados puedan disfrutar de la instalación y disfrutar de la capacidad de decidir porque lo que implantamos en realidad en el banco fue una capacidad de una libertad de decisión, ¿vale? es decir, libertad de decisión en el sentido de nuestro marco de trabajo en remoto que luego que curiosamente digamos es previo a la entrada en vigor de la norma pero que tiene como pilares fundamentales los que señala la norma así que de alguna manera nos gusta pensar que el regulador ha tenido en cuenta la experiencia del banco porque está prácticamente calcado, ¿no? cómo se inspira estábamos hablando de un modelo que se apalanca básicamente por supuesto más allá de todos los temas de health and safety de seguridad y salud laboral en los que la compañía y el banco por supuestísimo que ayuda a sensibilizar y demás estamos hablando de generación de confianza y ese concepto personal y ahí voy a no sé suele hacer pues lo voy a hacer voy a discrepar un poquito con Natalia bien no, no eso está bien eso está bien es el concepto de responsabilidad personal ¿no? que tiene tiene mala traducción el término de accountability en inglés pero lo más parecido es responsabilidad personal porque no creemos que sea solamente una cuestión de leadership ¿no? o de de nuevo a mí siempre me da la sensación de que todo acaba en el estilo de liderazgo ¿no? y el estilo de liderazgo es importante es muy importante pero bueno yo creo que la madurez también lo es de cada uno a título individual ¿no? entonces digamos que nosotros apelamos al sentido de madurez profesional de cada una de las personas que trabajan en el banco porque lo tienen porque lo tenían antes de la pandemia porque han demostrado aún más tenerlo durante la fase de confinamiento y dado que ya lo tenían y lo han puesto de manifiesto en esa etapa pues es evidente que pueden seguir poniéndole manifiesto en la era post-covid quiero decir aquí yo creo que una de las claves es que nosotros hemos implantado un marco en el que permitimos a que cada profesional decida para qué va a ir a la oficina ¿vale? o sea yo creo que esa es la clave la clave es poner sobre la mesa tu nivel de madurez profesional para determinar para qué te quedas en un working from home o para qué acudes a un work from the office esa es la clave es decir y una de las cosas que hemos aprendido en el confinamiento ¿vale? es que hemos aprendido a hacer más cosas en remoto que no son leer emails ¿vale? porque antes trabajábamos en casa para leer emails y ahora trabajamos en casa para abrir Miro y hacer una facilitación y hacer un diseño de X ¿vale? o un trabajo más colaborativo en modo dos dimensiones o virtual ¿vale? y antes necesitábamos tocar los post-it ¿vale? ahora podemos hacer esa misma actividad hemos aprendido a utilizar una serie de herramientas que hace 10 meses eran impensables impensables que todo el mundo las usara o sea era era muy pensable que unos pocos frikis ¿vale? fueran los early adopters de este tipo de tecnologías ahora es generalizado ¿no? entonces creo que nuestro futuro es afianzar este presente en el que todavía no todos a la vez pero sí todo el mundo cuando digamos por esas restricciones sanitarias que se viven en la Comunidad de Madrid ¿no? donde bueno parece que noviembre va un poquito mejor pero como sabéis igual que toda España ¿no? ha sido complicado no todo el mundo puede decidir ir a la oficina cuando quiera porque hemos tenido que poner unos límites para digamos un poco velar ¿no? por la salud de los profesionales del banco y también comunitariamente y colectivamente pero ese futuro es consolidar esa capacidad de decidir en qué eventos yo tengo que estar presente físicamente y en qué eventos ¿no? y además cómo llego a esa decisión de manera consensuada con mi equipo de trabajo no solo con mi jefe ¿vale? o no solo con mi bueno aquí hablamos de otro tipo de roles que nada tienen que ver con la terminología jefe ¿no? pero jefe es un término que entiende todo el mundo si empiezo a hablar de chapter leads y de IT area leads y de terminología roles en el modelo agile no son nosotros no tenemos managers al uso en algunas zonas sí pero en las que están transformadas al marco agile tenemos responsables o personas que velan por el desarrollo de personas y que tienen su propia función pero además desempeñan un rol ¿vale? bueno pues eso es una responsabilidad compartida no es mi manager tiene que asegurarse que no yo tengo una parte de responsabilidad junto con el resto de personas de mi equipo multidisciplinar de trabajo y por supuesto esa persona que lleva ese rol responsable del desarrollo de un equipo también pero no es exclusivo de él creo que es importante porque el modelo tracciona en tanto en cuanto el equipo es capaz de alcanzar acuerdos y de consensuar y para eso se necesita la madurez de todo el mundo y a nosotros de momento está funcionando razonablemente muy bien y creemos que cuando todo el mundo pueda digamos imaginaos el día que habrán fronteras vamos a llamarlo así y el 100% de la compañía el 100% de los empleados del banco puedan decidir ir al edificio que además es una es una oficina excepcional nueva que hemos estrenado hace tres meses en términos de espacio yo creo que es lo más de lo más y de lo más lo superior es fantástico y estáis todos invitados cuando se puedan hacer visitas ahí veremos la prueba de fuego real cómo se combina pero lo que estamos midiendo a fecha de hoy es bastante como nos lo habíamos imaginado en el piloto eso es interesante luego si tenemos un poco de tiempo nos contarás un poco cuáles son las claves para favorecer esa autonomía y ese entorno de confianza que evidentemente es clave cuando la gente no se ve cuando la gente está trabajando a distancia y todavía más encima empiezas a trabajar de forma asíncrona que digamos que es otra de las derivadas que tiene estos nuevos modelos de trabajo más líquido bueno aprovecho para dar la bienvenida a Soledad de Orbegal que se acaba de incorporar al panel ¿qué tal Soledad? ¿cómo estás? Hola, buenos días muy bien estoy encantada de escuchándoos bueno pues un placer tenerte con nosotros Soledad está con nosotros también representando al observatorio del trabajo a distancia del que también es impulsora antes le preguntábamos a Rafa y Rafa nos contaba un poco el origen de la iniciativa cómo surge todo esto a mí ya me gustaría pues entrar ya que estás todo aquí pues entrar un poco más en detalle de la norma este nuevo marco normativo que se ha implantado pues hace poco vía un real decreto un real decreto ley pues evidentemente pues tendrá sus luces y sus sombras nos apuntaba Andrés que hay una serie de principios como el principio de voluntariedad del trabajo a distancia etcétera pues que ya se corresponden con ideas que están detrás de los planes que tenían muchas compañías sin embargo pues también vemos que existen oportunidades de a lo mejor enfocar o reenfocar algunos aspectos de la norma en otra dirección si tuvieras que señalar algunas de estas líneas ¿cuáles serían? Soledad Bueno yo me estaba apuntando muchas cosas me ha encantado lo que decía Natalia Andrés o sea realmente nosotros creemos que tenemos que seguir observando pero también lógicamente buscando expertos que nos ayuden a definir y a co-crear este proyecto que no es para nada una ley es un cambio de cultura es una manera de trabajar y de colaborar totalmente diferente y cuando hablabais de liderazgo el liderazgo en remoto ¿no? ¿qué reto? ¿qué reto es poder liderar cuando no estás físicamente y como dice Andrés hemos aprendido muchas cosas pero es verdad que también hemos aprendido a valorar esos encuentros digamos presenciales y también nos tenemos que formar yo creo Andrés en eso nos tenemos que entrenar para saber qué puntos son los estratégicos para nuestra compañía y nuestro equipo y qué necesidad hay en ese momento de vernos y de poner en común esos esos proyectos y cuándo podemos seguir haciéndolo desde otros lugares desde casa desde el co-working con respecto a la norma nosotros al final lo que queremos aquí es aportar ¿no? aportar valor y ayudar a que la sociedad evolucione y como dice Natalia puede ser 5 o 10 años ojalá pudiera ser 5 más que en 10 años ¿no? porque eso claro porque eso significaría que todo el mundo estamos remando en la misma dirección yo represento una empresa mediana estamos en más de 90 países nosotros hacíamos teletrabajo solos los equipos que estaban a nivel internacional o los equipos comerciales pero claro fabricamos mobiliario y llevar desde tu casa la producción que se está produciendo en una fábrica pues es un poquito complicado y ahí entramos en otros temas muy importantes como la industria 4.0 la digitalización por tanto yo me gustaría que quedara claro que el observatorio lo que intenta es también poner encima de la mesa otras realidades las realidades de la pequeña de la mediana de la industrial y como eso puede avanzar sin que bloquee para nada esta evolución cultural digital que estamos abordando ¿no? me ha apuntado muchas cosas Natalia decía el tema de la mujer bueno pues claro que sí nuestras compañeras parece que son las que han estado pues lidiando digamos más frentes que nuestros compañeros y esto también es parte cultural y esto también poco a poco tenemos que solucionarlo por eso también en nuestro observatorio dentro de los grandes grupos ¿vale? hay uno que habla específicamente de la pequeña y la mediana empresa hay otro que habla de la flexibilidad laboral y como eso transforma la sociedad hay otro específico para ergonomía que ahí nosotros sí que creemos que podemos aportar nuestro valor porque son más de 50 años diseñando y fabricando ergonomía ¿no? porque la gente ahora mismo tampoco es consciente de cómo importante es trabajar sentado o trabajar de pie el tema postural tenemos los seguros y los centros sanitarios llenos de gente con problemas de espalda de lumbargia que eso al final es un problema físico que perjudica en la parte mental y emocional y después hay otro grupo interesantísimo que también estamos desarrollando dentro de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo que es un poco también entender pues todos estos valores que veníamos hablando de la digitalización de la sostenibilidad de la movilidad cómo el teletrabajo va a diseñar nuestras nuevas sociedades ciudades y espacios para trabajar ¿no? entonces un poquito de resumen de todo lo que he ido escuchando y dando un poquito más de luz a este proyecto que me parece que es interesante para nosotros porque por eso lo impulsamos pero también estamos viendo cómo la sociedad quiere aportar su valor también y su visión en este libro ¿no? en este libro blanco Ahí has planteado un tema muy interesante Soledad que es la capacidad transformadora de esta nueva forma de trabajar más allá de lo que son las oficinas ¿no? o sea los espacios las sedes de las empresas hablabas de cómo esto puede afectar a la movilidad cómo puede afectar al diseño urbano y digamos que en ese juego pues hay un tema interesante del que no hemos hablado hasta ahora en esta sesión pero yo creo que es inevitable ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que Utopicus es quien lo organiza que es el mundo de los terceros espacios ¿no? si vemos la norma si vemos un poco la experiencia que hemos tenido o lo que nos viene a la cabeza ahora cuando muchos hablamos de teletrabajo teletrabajar para muchos es trabajar desde casa ¿no? entonces digamos que es como una dicotomía o trabajas desde casa o trabajas desde un centro de trabajo digamos al uso incluso la propia norma ¿no? de alguna manera pues te dice oye ¿cuál? ¿desde dónde? tienes que decir ¿desde dónde vas a trabajar? cuando dices es que yo no sé desde dónde voy a trabajar es una limitación es mucha limitación entonces Rafa vosotros desde Utopicus ¿no? con la experiencia que lleváis acumulada ¿cómo veis esto? nosotros bueno lo que vemos es que hay aquí un tema que además apuntaba Soledad muy claramente que es un tema de ergonomía ¿no? nosotros tenemos fotos y Soledad lo conoce de altos cargos sentados entre libros con una panza durante el trabajo ¿no? o sea tremendamente ergonómico ¿no? con lo cual la ergonomía la salud de los trabajadores es importante la movilidad es importante la igualdad es importante como ha apuntado antes Natalia nosotros también hemos visto como gran parte o al principio cuando se salía del confinamiento pues los primeros que iban a la oficina eran los padres de familia antes que las mujeres había un porcentaje claramente dispar ¿no? y parecía que era volver hace 50 años a un montón de cosas que se habían conseguido entonces lo que nosotros sí que veíamos es decir hombre pues hay una posibilidad porque hay una red muy capilar de espacios de trabajo flexibles en todo el territorio que ha ido surgiendo en los últimos años cada vez más y veíamos que un porcentaje elevado de esa tipología de trabajador que es el trabajador que puede teletrabajar porque como bien apunta Soledad pues hay trabajadores que se está intentando que se pueda generar teletrabajo en la industria 4.0 o sea que incluso en modelos productivos uno no tenga que estar físicamente en la propia fábrica sino que pueda estar en su casa o donde sea ¿no? pero sí que es verdad que estos centros de trabajo flexible han ido surgiendo como setas deja que utilice la expresión en todas las capitales de provincia española sobre todo en las grandes ciudades Madrid, Barcelona, Valencia y demás y supone que a menos de 5 o 10 minutos caminando de tu casa puedas encontrar un centro que cumpla con todas las medidas de salubridad y salud es decir de ergonomía que se están adaptando a las necesidades de nuevas formas de trabajar como decíamos de salas de reuniones habilitadas para poder encontrarte en los momentos en los que tú decidas que bueno pues que necesitas encontrarte físicamente con alguien en tu grupo que sea algo absolutamente flexible o sea que no tengas que tener esas instalaciones que tiene Natalia pues quizás sobredimensionadas o quizás que no ven no se utilizan todo lo que lo que da la instalación con unos costes de mantenimiento enormes ¿no? o sea es como vamos a flexibilizar ese gasto todos vemos las oficinas vacías absolutamente vacías la gente en su casa con una plancha como mes pues no lo sé eso desde luego no es mejorar la vida de las personas ¿no? no es el que es un poco de lo que se trata de trabajo y estoy de acuerdo que no hay que legislar excesivamente y hay que legislar para mejorar no hay que legislar para unos pocos hay que legislar para un poco de todos entonces en ese mejorar el día a día de las personas nosotros sí que creemos firmemente que si tú te puedes levantar de tu cama y a diez minutos caminando darte un pequeño paseo tienes un un espacio para encontrarte con otra gente o para salir de estar atado a la a tu cama o a tu pijama romper también esa rutina de casa trabajo todo el día pues creemos que es una solución muy interesante hemos propuesto un ticket del teletrabajo que un poco resume este este concepto oye pues pues como hay existe el ticket restaurante o el buen restaurante o el guardería que las empresas de manera simple puedan dar al trabajador oye pues unos días a la semana puedas hacer acceder a estos a estos lugares que están en todos lados y puedas pues trabajar desde allí con el valor añadido además que tiene que ya no solamente que vas a encontrar digamos con un equipo en condiciones que no vas a tener que trabajar en la mesa de la plancha yo añadiría yo añadiría Rafa que vosotros tenéis una herramienta que es súper eficiente para entender lo que significa trabajar desde la flexibilidad entonces muchas veces a nosotros nos cuesta mucho trasladar el mensaje de qué importante es la ergonomía la conciencia sobre el bienestar de las personas para que sean más productivas en vuestro caso tenéis muchísimos contenedores y herramientas para que la gente lo utilice lo visualice en su propia experiencia porque al final esa experiencia es la que te decide el continuar utilizando ese espacio o el volver a tu casa con el pijama y con tu silla que a lo mejor no está preparada y creo que estoy haciendo un empuje o un impulso a que esta sociedad cada vez sea mucho más flexible a nivel del trabajo y de la colaboración y de la parte de innovación y creatividad o sea que pienso que no solo es una herramienta de uso sino una herramienta de concienciación y de desarrollo y eso son cosas que siempre nos decimos pero creo que es muy importante que entendamos que existen esos contenedores y esas herramientas que permiten a la gente pensar que otra manera de trabajar es posible y por eso es importante que en el observatorio también eso pues lo hemos dejado bastante claro pero que ojalá evolucione la ley para ser un poquito más amplia y cuando entre el empleador y el empleado se decida esa relación de trabajo que no se fije de una manera tan limitante el lugar para trabajar porque al final son otras las condiciones importantes para llevar a cabo esa relación y bueno era un pequeño perfecto perfecto quería añadir más digamos el beneficio que puede tener de apertura mental pues que estas personas en vez de estar trabajando solas desde su domicilio pues se puedan encontrar ahí con un ecosistema de personas en tu propio barrio claro con diferentes interacciones al final es un ejercicio de apertura de apertura mental y luego yo le veo otro otro beneficio que yo creo que este todavía está por por explotar y es que si al final disponemos de una buena red de este tipo de espacios que probablemente pueda ser una mezcla de espacios públicos y espacios privados un ecosistema de terceros espacios que no son ni los domicilios ni son los centros de trabajo pues yo creo que a España se nos abre una oportunidad de convertirnos en un polo de atracción ya no solamente de los nómadas digitales de estos que llevamos hablando tiempo sino de teletrabajadores o sea de asalariados que trabajan a distancia porque cada vez van a ser más que trabajan a distancia para otras empresas pero que se les hace un poco cuesta arriba pues pasarse el invierno en Noruega y pueden decir oye pues igual se está mejor pasar el invierno en España que hace hay más horas de luz y hace más calorcito Fíjate que curioso Santi sobre esto solo un apunte justo antes de la pandemia una empresa de unos 150 trabajadores suecos le dio a sus empleados como premio o lo hacía una vez al año que durante un mes se venía a España a teletrabajar y entonces cogieron como sede ya a ver cogieron como sede utópicos para que pudiesen ir a teletrabajar de manera flexible estos 150 trabajadores suecos o sea no no o sea las cosas van muy por ahí o sea estoy absolutamente de acuerdo no y de hecho hay gobiernos que ya están tomando cartas en el asunto por ejemplo el gobierno de Canarias está apostando pues directamente por esta por esta fórmula por un lado para reactivar zonas rurales sobre todo el interior de las islas pero luego también para dar una salida o desestacionalizar por ejemplo la industria turística hay una serie de infraestructuras turísticas que están sujetas a una gran estacionalidad bueno pues a lo mejor a través de este tipo de figuras se pueden se pueden resolver a mí me gustaría plantearos y ahora ya más a Natalia y a Andrés porque ayer precisamente teníamos una conversación con dos personas de empresas tecnológicas que son las que digamos están viviendo con mayor intensidad esto del teletrabajo ya lo vivían antes pero ahora incluso se ha se ha acelerado todavía mucho más y ellos nos decían que ya empezaban a notar el efecto de la competencia en el mercado de trabajo como se iba globalizando porque a medida que el trabajo se desvincula de un lugar físico pues ya para trabajar para una empresa ya no tienes que estar donde tiene la sede esta empresa entonces estas estas empresas las dos con sede en Barcelona nos decían ya no es el primero que se nos va en los últimos meses porque le han ofrecido trabajar a distancia pues empresas de Silicon Valley o empresas del norte de Europa etcétera y encima con salarios de Silicon Valley o del norte de Europa con lo cual no tienes que salir de tu casa y esto entonces de alguna manera no sé cómo estáis viviendo vosotros Andrés Natalia esta apertura del mercado de trabajo esta globalización del mercado de trabajo que se facilita cuando el trabajo se desvincula de un lugar físico claro yo te puedo ay perdona dale dale empieza empieza Andrés no es que yo justo iba a decir hablando casi en primera persona porque yo llevo una unos cuantos meses trabajando desde un espacio virtual pero siendo parte de un equipo global de experiencia de empleado más allá de digamos la responsabilidad a nivel país de la disciplina de IEX y nunca me he visto en formato tres dimensiones con ese equipo porque empecé ese rol global antes o durante la pandemia y nunca nos hemos encontrado no estoy diciendo que eso sea lo ideal estoy diciendo que es factible son dos cosas diferentes es decir evidentemente creo que hay una parte de sensación y de tocar de experimentar las tres dimensiones del ser humano que todos los que formamos parte de ese equipo echamos de menos algunos ya estaban habituados a trabajar en formato físico y les ha resultado un poco más sencillo yo he experimentado en primera persona la viabilidad de poder independientemente de donde te encuentres es cierto y con el matiz de esto puede pasar en trabajos del conocimiento de gestión de conocimiento en otros estás normalmente ligado a un espacio físico pero estamos hablando de ese marco de esa dimensión de profesionales y es viable yo creo mira para haceros eso en primera persona luego el día que nosotros lanzamos al mercado digamos la comunicación oficial del modelo de trabajo en remoto o trabajo flexible ¿vale? que íbamos a implantar ese mismo día el área de Talent Acquisition estaba recibiendo emails por LinkedIn ¿vale? de candidatos de otras zonas que no eran ni Madrid ni España el mismo día ¿vale? que se hizo la comunicación oficial y eso que estábamos comunicando comunicábamos o presentábamos al mercado nuestro modelo de trabajo completamente flexible ¿vale? pero estábamos además diciendo internamente lo íbamos a implantar el 1 de septiembre ¿vale? perdonad ese mismo día recibía el equipo de Talent Acquisition que habitualmente se peleaba y se batía en la guerra por el talento con sus cuentas de recruiters de LinkedIn junto con el resto de recruiters del mundo mundial estaba recibiendo el mensaje de personas con perfiles tecnológicos fundamentalmente manifestando su interés para digamos explorar cuáles eran los términos de ese marco de flexibilidad que estábamos contando yo creo que esa anécdota responde un poco a que efectivamente nosotros estamos viviendo bueno pues el impacto o la repercusión que tiene romper las fronteras físicas a partir de una funcionalidad virtual o digital creo que no es sostenible que el 100% de la actividad sea digital o creo que no es saludable que el 100% de la interacción sea digital y creo que cuando se abran las fronteras y se permitan los viajes otro de esos cambios del presente o futuro inmediato del trabajo va a ser el equilibrio entre puestos deslocalizados con una presencia mínima en contexto mensual con respecto a otras sedes corporativas pues este que ha fichado por una compañía tecnológica de Silicon Valley probablemente se vaya a la bahía de San Francisco una vez al trimestre para tener sus interacciones sociales con sus equipos cuando se puedan viajar pero no necesitará la green card para irse a trabajar a IOS que podrá hacerlo en remoto y eso de nuevo tendrá que activar el replantear todas las normativas laborales especialmente las europeas que son muy rígidas y que vienen de normas laborales propias de la economía industrial y este tipo de cosas lo que ponen de manifiesto es que se han quedado obsoletas que no están preparadas para absorber el impacto en el mundo del trabajo que ha tenido esta pandemia Perfecto y Natalia vosotros como estáis viviendo esta apertura Yo creo que nos afecta a dos aspectos uno el talento digamos externo y como atraer talento externamente con estas políticas de flexibilización y luego como digamos lo que tú comentabas Andrés cómo gestionar el trasvase de talentos internacionales entre diferentes afiliadas sin estar tener que trasladarse físicamente a otro país Esto que es un ganghandicap por lo menos para Barcelona porque muy poca gente se quiere mover de país porque es que tenemos unas condiciones de luz etcétera de bienestar muy buenas importamos talento pero yo por ejemplo no me gustaría irme a Milán porque en Milán digo porque se me ha perdido si hace mucho frío los días son grises y no tengo el mar y la ciudad ya me la conozco entonces vamos te tiene que atraer mucho el sitio donde vayas para trasladarte con lo cual eso nos permite un trasvase un mayor flexibilización de talento interno internacional global con los viajes puntuales como dices tú para interacciones puntuales a nivel externo ya nos estaban preguntando claro nosotros tenemos la gran ventaja y también el hándicap de estar en Santa Perpetua que es una una gran ciudad un gran pueblo pero que está pues a 25 minutos de Barcelona en una en una aquí digamos que en una carretera de camiones y donde no hay transporte público es decir todos venimos con nuestro coche entonces eso está muy bien en efectos de pandemia vivimos en una gran burbuja dentro del polígono industrial pero claro ahora la gente me dice oye ¿para qué? ¿para qué tenemos que ir cada día a la oficina? cuando estamos seleccionando me dice entiendo que vosotros tendréis flexibilidad ¿no? y hay candidatos que me dicen yo con ir una vez a la oficina ya me vale a la semana y dices mira en las incorporaciones somos una empresa donde trabajamos mucho 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 la interacción interpersonal y el buen ambiente etcétera bueno pues la incorporación es importante que tengas más presencia y que puedas interaccionar explicar sentarte etcétera luego ya nos da igual pero sí que es verdad que hay candidatos que ya nos han propuesto decir yo encantadísimo incorporarme pero puedo trabajar desde Cádiz cuatro días a la semana y dices hombre pues no estamos preparados todavía para eso ya lo hemos tenido antes de COVID durante COVID y después de COVID seguramente también igual que antes nos preguntaban políticas de RSC pues ahora nos van a decir aquí teletrabajáis porque estando en Santa Perpetua entiendo que teletrabajáis entonces antes era difícil de explicar sí estamos trabajando en la política ahora va a ser pues sí teletrabajamos y yo también estoy de acuerdo que al final hay una autorresponsabilidad una madurez y que esto al final cada uno tendrá que decidir cuándo y cuándo no va a la oficina cuándo teletrabaja desde dónde me parece que todos estos terceros puntos de reunión van a ser muy importantes sobre todo para los colectivos comerciales que nos olvidamos de ellos porque los comerciales todos estaban en la calle viendo sus clientes y ahora como tienen un trabajo digamos más híbrido y contactan con los clientes a través de medios digitales van a estar van a quedarse un porcentaje de tiempo que todavía por lo menos en mi sector no lo sabemos en casa y el perfil no está preparado para esto porque a un comercial ya le costaba estar en una reunión durante tres horas pues imaginaros que un porcentaje de su tiempo va a estar en casa primero no tiene la casa preparada y segundo es que el perfil tiene que evolucionar mucho entonces estos terceros lugares de encuentro me parecen un sitio espectacular para que los comerciales trabajen desde allá de una forma ergonómica que incluso se puede encontrar con otras personas y que puedan desarrollar esta labor digital de comercialización desde un espacio mucho más adecuado que no sea el de su casa porque la mayoría no lo tienen preparado y yo creo que es interesante todo esto o sea que el talento sí nos va a pedir teletrabajar ya pero vamos lo de cuatro sobre cinco días sí seguramente y incluso hay puestos que serán de teletrabajo ya a lo mejor hay puestos que dices ¿para qué queremos un customer service aquí? a lo mejor lo puede hacerse desde su casa siempre la verdad es que surgen casi más preguntas que respuestas con todo esto que estamos enfrentándonos ahora tenemos una pregunta en el chat de Adriana la verdad es que se nos está corriendo ya el tiempo pero a mí sí que me gustaría pues responderla porque es la que tenemos aquí además viene de una empresa pequeñita de una pyme están planteándose implantar bueno pues un sistema híbrido como muchas muchas empresas de parte en casa parte en el centro de trabajo y pregunta varias cosas me voy a centrar en la primera pregunta porque es que si no nos vamos a ir de tiempo pero tiene interés en saber pues cómo gestionar cómo se gestiona el espacio de trabajo desde casa desde la perspectiva de cómo acondicionar el espacio de trabajo de cada empleado las obligaciones que tiene la empresa si hay que mandar un técnico no sé Soledad tú que os dedicáis precisamente al tema más de hardware para el trabajo como se está haciendo es que lógicamente la empresa está intentando pues bueno está siendo bastante generosa pero también el usuario quiere ser parte de la solución entonces algunas empresas lo que hacen es que mitad mitad lo equipan entre empresa empleado otras la empresa coloca al 100% toda la estructura y hay un es necesaria esa formación y ese aprendizaje sobre cómo trabajar mejor en casa no sólo por la silla o la mesa sino los momentos del día para la concentración otros para la socialización la colaboración también yo me veo muy representada con esa pregunta porque las pequeñas empresas que nunca han abordado el teletrabajo también necesitan un proceso de transición y como decía Natalia los que se incorporan ahora pues están pidiendo teletrabajo 100% pero nosotros tenemos que saber explicarle a las personas que aquí hay un cambio generacional muy grande que ya tenemos gente dentro de la compañía y que necesitamos ese proceso de transición para poder abordar este híbrido que vendrá pero que necesitamos ese aprendizaje y aquí por ejemplo también va muy ligado cómo estás tú valorado o evaluado ahí los recursos humanos tienen un trabajo impresionante para coger la ficha de cada empleado y evaluarle a objetivos y eso también es un cambio cultural pero bueno se están haciendo por parte de las empresas acciones de todo tipo y como para volver al inicio podría ser algo convenido con el usuario o podría ser directamente la propia empresa la que diseña un pequeño espacio para trabajar con un mínimo y después si el empleado quiere un plus pues ya el mismo o ella misma lo aborda es un poquito lo que estamos haciendo ahora mismo perfecto pues muchas gracias Soledad bueno pues ya estamos en tiempo a mí sí que me gustaría para cerrar nada una ronda muy rápida un minuto cada uno alguna reflexión o alguna idea que penséis que es relevante tener presente pues para las personas que nos estén escuchando que igual se plantean bueno cómo darle continuidad a esto del teletrabajo en nuestra organización cómo transicionar hacia una organización más líquida alguna idea a fuerza que le regaléis a nuestros oyentes bueno y además cojo con una de las preguntas que se queda así Adriana en el aire yo creo que que nos queda mucho que aprender y que formarnos yo creo que que el aprendizaje tiene que ser continuo nosotros en nuestra empresa que somos una pyme muy digital y muy deslocalizada semanalmente nos entrenamos nos entrenamos con cursos de formación de cómo se trabaja en remoto y entonces bueno pues es una de las cosas que yo sí que dejaría encima de la mesa y le propondría a Adriana que hiciese que hay bueno 100.000 opciones nosotros tenemos unas y otros tienen otras 100.000 opciones de hacer que tu equipo aprenda a trabajar en remoto aprenda esas herramientas de las que va Andrés de los post-it para hacer procesos creativos y es la forma de bueno es como un músculo que hay que ir entrenando entonces yo creo que es una magnífica oportunidad para aprender yo siguiendo un poco con Rafa gracias diría que esto es un cambio cultural también es una transformación otra más lo que pasa que el COVID nos ha hecho ir mucho más deprisa y a mí me gustaría rescatar unas palabras de Cristina Almeida cuando estaba en la política me gustaba seguirla por lo polémica de sus palabras quizá tanto por el contenido de sus ideas o no pero sí por lo polémica entonces Cristina Almeida decía una cosa que siempre se me ha quedado grabada y es que cuando ella decía que cuando se quería introducir un cambio en la sociedad se tenía que legislar se tenía que obligar y luego cuando ya ese cambio estaba introducido en la sociedad se derogaban las leyes sin entrar en más análisis políticos etcétera yo creo que esto es lo que ha intentado hacer el gobierno es decir ella hablaba con el tema de la mujer y de la cuota del 25% famoso etcétera que fue tan polémica yo quiero pensar que esto es lo que ha hecho el gobierno con esta legislación con la legislación del teletrabajo a mí desde el punto de vista de la compañía me parece que nos ha desanimado a todas las compañías a hacerlo desde las pymes hasta las grandes solo un pequeño grupo de compañías muy 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 avanzado puede asumir esto pero realmente lo que nos ha hecho es desincentivar el teletrabajo pero entiendo que es una legislación porque quiere forzar un cambio en la sociedad en la forma de trabajar en toda esta flexibilización voy a pensar que es así y hay alguien que tiene los micros abiertos me oigo a mí ya y eso es lo que espero que venga es decir de aquí a 3, 5 años 10 no lo sé espero que 10 que sean 3 más bien pero esto es lo que hacia dónde vamos a ir hacia voy al trabajo o me quedo en otro sitio o trabajo desde donde sea y tengo una autorresponsabilidad y el delivery y la aportación de valor y la aportación dentro de mi puesto de trabajo da igual desde dónde se haga cómo se haga y eso es a lo que vamos y eso es a lo que las compañías tendríamos que seguir trabajando con esto una flexibilización un approach diferente a las formas de trabajar y eso implica el teletrabajo y otras cosas más no solo esto a lo mejor la compra de tiempo libre implica muchas más cosas el teletrabajo es un punto de la flexibilización y nada más perfecto Soledad alguna reflexión mensaje final El mensaje sería que está muy bien tener una ley tener un marco lógicamente esto hay que evolucionarlo pero también necesitamos las pequeñas empresas las medianas empresas incentivos y hay que solo mirar un poquito lo que están haciendo nuestros vecinos europeos para incentivar a que haya una nueva cultura a que haya más formación con respecto a este tipo de cosas incluso herramientas las herramientas que necesitamos las personas para trabajar desde cualquier lugar entonces yo creo que ahí todos tenemos que ser parte de ese incentivo para evolucionar como país entonces no es un tema de gobierno solo es un tema de que todos pongamos las medidas adecuadas pero las pequeñas sí que van a necesitar por parte del gobierno quizá un impulso y una incentivación sea fiscal o hay miles de herramientas que podían ayudar a implantar una serie de sistemas procesos equipamientos para que esto pase más pronto que tarde Estupendo bueno y Andrés para terminar Bueno yo le doy un más uno a todas las que habéis dicho ¿vale? y entonces yo quizás una reflexión más dirigido a todas aquellas compañías que están justo ahora independientemente de su tamaño en el proceso de pensar cómo diseñan cómo le meten mano al marco de flexibilidad hablemos más de flexibilidad quizás que de trabajo en remoto yo les animaría a que a que construyeran a partir de sus propios profesionales que hicieran menos que les hagan más partícipes del proceso que incorporen mucho más a lo que es la digamos la metodología de diseño con ellos igual que se hace con usabilidad de clientes y se diseñan productos y servicios a partir de las preferencias de los clientes directamente esta es una solución o un marco en el que creo creo que en todas pero esta en particular por el momento en el que estamos y por el impacto que tiene en la vida personal de todos los trabajadores creo que es bueno codiseñarla a partir de ellos utilizando las metodologías que correspondan para determinar si es un 50-50 un 20-80 un 30-70 si hay una si se acogen a terceros espacios si solo es casa y oficina que sea lo que sea que esa solución sea construida de manera colaborativa porque creo que va a ser lo que permita que traccione el modelo Fantástico pues yo creo que son grandísimos mensajes para terminar creo que nos habéis ayudado mucho a entender la complejidad y la dimensión del desafío que supone esta nueva forma de trabajar pero también las oportunidades que pueden estar asociadas a este cambio de modelo así que nada pues muchísimas gracias a todos muy bien encantado a vosotros estamos en contacto muy bien chao gracias chao